La ex primera dama, lo vemos. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Nos agarró la pandemia y en medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo. Pónganle el nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. Para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI. Y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos. Los distintos somos las personas. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, muchos datos, mucho de lo que viene. Recién te compartimos lo que acaba de postear la ex primera dama. También hay novedades respecto del artículo que tiene el país como para publicar, pero todavía no se publica. Te vamos a contar también la trastienda de ello. Vamos a analizar el cohete a la luna. Vamos a saludar aquí a Mónica Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenida. Gracias, José. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Beatriz Goldberg, muy bienvenida. Esa es psicóloga y nos va a ayudar a entender la mente de los dos protagonistas. Epa Rodríguez Niel, muy buenas noches. Buenas noches. El señor Nehamquis, muy buenas noches. Hola, José. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar primero por el inicio de esta historia. El inicio de esta historia tiene como protagonista a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que un día en un posteo nos sorprendió. A las 8 y media de la mañana de un día sábado, yo me acuerdo porque estábamos al aire con Marta Urrúa en radio, y dijimos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, Cristina posteaba esto, que fue el origen de la presidencia de Alberto Fernández. Veámoslo. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Mónica dice, ¿estabas arriba de un avión? Claro, porque son esas cosas que uno se acuerda. Yo estaba arriba de un avión, cuando aterrizó, no me acuerdo donde llegamos, creo que a Chile, a Santiago, se sentía un bullizo tremendo del avión, porque se abrieron los teléfonos y toda la gente empezó a ver el video, y se armó como un debate arriba de un avión. ¿Era un contexto, contanos, que la gente le pedía al justicialismo, a la Cámpora, al frente de todos, otra cara? Primero, construí una alternativa al gobierno de Juntos por el Cambio, que estaba con dificultades para resolver problemas vinculados al programa económico. Recordemos que son momentos del acuerdo con el fondo, son momentos de falta de dólares, son momentos de inestabilidad cambiaria. Entonces, una parte de la sociedad recurre al peronismo como instrumento para reemplazar al gobierno existente. Pero cuando vos veías los números, si bien hoy, con el diario Idea Después, todos dicen, no, no, pero Cristina igual ganaba. La realidad es que cuando vos veías los números en ese momento, vos veías que Cristina sumaba 30, 35 a lo sumo, pero le costaba muchísimo armar el esquema de apertura lo suficientemente flexible como para poder sumar los 15 que se necesitaban para ganar la elección en primera vuelta. Ahí aparece la famosa frase, no sé si se acuerdan, con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede, o con Cristina no se puede, pero sin ella no alcanza, que es la que llevó a hacer el combo. Bueno, ahí está el contexto inicial, pero de golpe, llegó el posteo, y lo vamos a ver con paz, de Cristina Fernández, que dice, Alberto Fernández no fue un buen presidente, acá pongo opinión, perdón, pero tampoco lo fueron Macri o De la Rúa, ¿qué tiene que ver en este contexto? Esto es muy poco, siguió el posteo de la expresidenta y vicepresidenta y compañera de fórmula de lo que fue la dupla Fernández-Fernández, como mujer que ha sido objeto y lo sigue siendo las peores violencias verbales y políticas hasta la máxima experiencia de violencia física, y acá se pone en primera persona paz con el intento de magnicidio, que obviamente es repudiable, recontra, repudiable, pero que poco tiene que ver con lo que le pasó a la ex primera dama. Sí, sin duda, y un paréntesis que te saco por un segundo de este caso del que estamos hablando, en esa causa, en la causa del intento de asesinato de Cristina Kirchner, esta semana va a declarar ella. ¿Le toca esta semana? Efectivamente, como testigo en esta causa, en su rol de víctima. Entonces, y ella una y otra vez nos trae ese otro tema, y lo vemos, lo vimos en ella y lo vimos antes en el kirchnerismo, un intento de asociación, de que ella fue una suerte de mujer maltratada por Alberto Fernández, en este momento en el que Alberto Fernández está acusado, ni más ni menos, que de golpear, de haber golpeado a su mujer cuando vivía en la Quinta de Olivos. Bueno, como la memoria nuestra de los argentinos es tan, tan volátil, les vamos a compartir dos minutos y charlamos un poco de este contexto para llegar al hoy, donde Alberto Fernández cuenta de la que fue su compañera de fórmula, que ahora dice casi no conocerlo, ¿cómo fue la cocina, la trastienda? Esto forma parte de un documental que hicimos con todo el equipo de Política de la Nación. Así lo explica Alberto en otro contexto. Fíjense para ver cuál es la responsabilidad o no de Cristina en esto. Mirá. ¿Qué estás haciendo, Cristina? Le digo, estoy dando clases. ¿A qué hora terminás? A la una. Venite a verme. Le digo, no puedo porque tengo un almuerzo. ¿A qué hora terminás tu almuerzo? A las tres. Venite a verme a las tres. ¿Pasó algo? Venite a verme, tengo que hablar con vos. Pero bueno, yo ahí ya todo me sonó raro. Porque llegué y me dijo, le dijo a los secretarios, por favor, cierren todas las puertas, váyanse para adentro, déjenme con Alberto, que nadie me moleste, que nadie me moleste a Alberto. Tanto le decía y me dijo, dales el celular, así no andas pendiente de tu celular. Dije, cosa rara. Y nos sentamos en el comedor de la casa. Y entonces se sentó y me dijo lo que ella creía. Me dijo que yo lo había pensado mucho, que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada. Y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos, los nuestros, y también convocar a gente que no estaba con nosotros. Beatriz, esto que tiene que ver con psicología, ¿no? Sí, claro. De desligarse, pegarse. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, acá tenemos dos personas muy narcisistas, sobre todo la expresidenta, donde necesitaba siempre la ayuda de un otro, pero sin mostrar que lo necesitaba. O sea, tengo, podría ganar, pero me falta algo. Y es como que esa asociación que ella hace con él, ese entrampado ya es necesario porque ella sabía, ¿no? Y es la primera vez que una vicepresidenta le pide a alguien para que sea presidente. O sea, se dieron vuelta las cuestiones. Ella quería mandar, pero aparecer como la segunda, como que no manda. Me gusta la palabra entrampado. Paz, vos estuviste en la producción de ese documental y en las entrevistas. Sí, en esa entrevista, en esa entrevista. Esa relación, cuando nace, ¿ya había nacido mal parida? Bueno, todos nos acordamos de ese momento, a todos nos resultaba extraña esa asociación. En ese momento decíamos, bueno, ¿cuánto va a durar esto, no? Una relación en la que, como bien estaban explicando recién, la jefa era la segunda, la que se autoponía en el segundo lugar. Y de hecho, es cierto que, sin ninguna duda, cuando vemos estos tuits de Cristina Kirchner, hay un intento por separarse absolutamente de Alberto Fernández. Es cierto que durante el gobierno eso sucedió. Y esa ruptura la vimos. No es algo que estemos recién viendo ahora, ¿no? No, recordarás, la misma Mónica, ¿no? ¿Te acordás en aquel momento en el que le hacen una suerte? Se le planta, ¿te acordás en ese momento, Bobo de Pedro? Que parecía que... Claro. Que le vaciaba el gabinete. Que le vaciaba el gabinete. Y ahí era el tema de si Alberto se iba a animar a romper o no se iba a animar. Y él decide no hacerlo. Él dice que siempre lo hizo con el propósito de mantener la unidad del gobierno y porque lo que venía podía ser mucho peor. Pero es cierto, y en este punto hay que darle la derecha al kirchnerismo, que efectivamente después de lo que empezó siendo alguien a quien eligió Cristina Kirchner como presidente, después esa ruptura existió en los hechos y el gobierno, como un gobierno de unidad, se partió absolutamente. Sí, después de un análisis que es más de psicoanalista, o no, de un analista político, es quién maltrató a quién. Porque dicen que un maltratador siempre viene de otro maltrato. Acá la doctora me va a decir. Claro, pero los dos se maltrataban bastante. Algo que se llama conducta de traslado. Esto me lo contaba una psicoanalista. La conducta de traslado es, detrás del hombre golpeador generalmente hay alguien que lo golpeó, que lo llevó a la impotencia, a la frustración o algo, y él aplica después en el ámbito íntimo o doméstico la golpiza que no puede pegar para otro lado. Entonces uno puede ser en análisis ya desde lo político, quién maltrató más a quién en tal caso en la fórmula residencial. Los dos se unían, yo creo que los dos se unían en el momento justo cuando ella se despegaba, cuando andaba todo mal, se despegaba y no tenía nada que ver. Igual, perdón, me parece de todas maneras que es válida la mirada, pero una cosa es estar hablando de un golpeador real en los hechos, presuntamente todavía, esto no está acreditado para nada en la justicia, pero digo, una denuncia de golpes concretos reales adentro de una pareja y otra cosa son relaciones de poder adentro de un grupo. A ver, este tema para mí se puede analizar desde dos planos, uno es el político y el otro es el que tiene que ver con la violencia de género. Entiendo con vos que no deberíamos mezclarlo, estamos tratando de encuadrar una relación entre el presidente y la vicepresidenta. Digo, estamos llegando, todavía no llegamos, Paz, tenemos tiempo y tenemos muchos anales. Hay un dato, José, que me parece fundamental, que lo estamos soslayando, que es que en realidad Alberto Fernández no representaba en términos electorales a nadie. Es decir, Cristina pone, porque en general las coaliciones electorales tienen participantes de distinto peso, pero no es que Cristina hace una alianza con un partido de Alberto Fernández donde ella tiene 30 y tiene 15, ella tiene 30 o 35 y la presencia de Alberto Fernández amalgamaba al resto del peronismo detrás de su candidatura, pero nunca lo encarnaba eso. Hay que hacer una diferencia, independientemente de que te gusten o no te gusten, entre los líderes que tienen capacidad de conectar con la sociedad y construir un liderazgo y ser votados, y aquellos que no, que cumplen funciones muy importantes, pero que son o jefes de gabinete o ministros, y a veces se muestra que no es lo mismo, vos podés tener un excelente ministro de Economía, podés tener un excelente jefe de gabinete, pero puesto en función de liderazgo tenés un problema. Yo creo que Cristina imaginó un delegado más obediente y se encontró con una persona con un carácter muy particular que no estaba dispuesto a obedecerle nada. Ella eligió a alguien que pueda hacer lo que ella dirigía desde afuera. ¿Puedo aportar algo? No, la relación entre Alberto y Cristina viene de mucho antes. Recuerden ustedes que él era jefe de gabinete de Néstor Carlos. Y cuando ella va a ser candidata a la presidencia, hasta donde yo recuerdo, ella le pidió muy especialmente a Néstor que lo convenciera a Alberto de que siguiera como su jefe de gabinete, porque le ofrecía el respaldo del que tiene la botonera. Y de hecho, Alberto, cuando llega a la candidatura, reivindica que él conocía a la botonera. En el medio, la botonera, el poder de la Casa Rosada, en el medio, ¿qué pasó con la relación con Cristina? Él se fue y cuando él renuncia a la jefatura de gabinete en pleno gobierno de Cristina, a Cristina durante varios años le pasa un frío sepulcral. No le atiende nunca más el teléfono, le hace ghosting. Bueno, y él declara durante ese tiempo... ¿Por qué vamos a esto? Pues vamos primero al contexto político de... A mí me parece muy interesante, si podemos por un ratito parar la pelota de todo lo que se van diciendo unos a otros. Primero el capítulo político del origen, el origen que no tiene que ver con, y está muy bien diferenciarlo, no estamos mezclando la cuestión de género con la cuestión política. Arrancamos por la cuestión política. El propio Alberto Fernández tiene en este documental de La Nación una justificación aún mayor del rol de Cristina Fernández y como bien dice Facundo, era una época que no le atendían el teléfono. Era una fundación que estaba ahí en San Telmo donde muchos lo tomaban como el lobista que venía hasta que se convirtió en el hombre del poder. Mirá. Que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina está demasiado enfrentada y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos, los nuestros, y también convocar a gente que no estaba con nosotros. Yo te la escuchaba y me dijo, así que yo llegué a la conclusión de que el candidato tenés que ser vos. Le dije, mirá, honestamente yo creo que no es una buena idea. Pensalo bien porque mirá que vos no trasladás tus votos a nadie. No, no, me dijo, yo voy a ser tu candidata a vicepresidenta. Y ahí entendí menos. Entonces le dije, pero Cristina, si vos podés ganar. Yo he trabajado todo este tiempo para que vos fueras candidata. Y ella me dijo, por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. Bueno, y ahí está el origen. De ahí sale esta fórmula presidencial que tuvo infinidad de altibajos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue la causa? Ahora sí nos metemos de lleno en donde estamos parados hoy. Bueno, hoy tenemos un expresidente acusado que empezó siendo investigado por un caso de seguros, lo conocemos bien a esta altura del partido, y que a raíz de lo que se investigó en esa causa, cuando se abre el teléfono de su secretaria privada, de María Cantero, que es su secretaria histórica. Viene con él desde la época en la que estaba justamente en la superintendencia de seguros. Que ahí es donde María Cantero conoce a su marido, que es Héctor Martínez Sosa, que es con quien está acusada de estar haciendo negocios en contra del Estado para enriquecerse, y ahí es donde aparece esta causa. Entonces teníamos, por un lado, el teléfono de María Cantero, que se abre en el contexto de este caso de los seguros, y cuando se abre el teléfono, lo que encuentra el juez Julián Ercolini son esas mismas imágenes que se han conocido la semana pasada de Fabiola Yañez, con un moretón en el brazo y con un ojo negro, y además chats en los que ella, o una captura de lo que serían chats, en los que ella le reprocha a Alberto Fernández, ahora te explico por qué te cuento esto, que él le había pegado, que le venía pegando desde hacía varios días. Eso es lo que hay en la causa. A partir de esa información, de esas fotos y de ese chat que ella le manda a la secretaria de quien era su pareja para decirle, mirá la situación en la que estoy, es que se inicia esta nueva causa judicial, que termina siendo mucho más grave para Alberto Fernández que la causa original de los seguros, tanto desde lo político como puede llegar a serlo desde lo judicial incluso este caso. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Dónde estamos parados hoy? Lo que están esperando los investigadores es la declaración de Fabiola Yañez. ¿Por qué? Porque todavía no está bien delimitado cuáles son los hechos que se van a investigar en el caso. Ya decíamos, lo que hay en la justicia son esos chats. Pero Fabiola Yañez no habló hasta ahora, frente al juez ni al fiscal, de en qué consintieron esos golpes, cuántos golpes fueron, a dónde sucedió. Ella dijo que iba a instar la investigación y sí habló de un hostigamiento.